¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en BicoView 3, para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña Sistema, aquí pulsamos la primera opción idiomas e introducción de texto y pulsamos idiomas, también la primera, aquí pulsamos añadir un idioma y elegimos un idioma de aquí, por ejemplo inglés, ahora elegimos la región y está, el idioma ya está añadido, para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero y está, el idioma del sistema está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí, pulsamos aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, pulsamos aquí, marcamos el idioma español, pulsamos aquí y confirmamos OK y ya está, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! Chau!